que se tienen que ganar sí o sí, este era uno de ellos, decía ayer el Tata que era una final, no sé si tú también lo considerabas así, y se termina ganando un duelo que también se complicó en algunos momentos. Sí, así es, era un partido clave, clave, clave para separarnos, clave porque Panamá ya no es un rival sencillo, es un rival que ha hecho una excelente eliminatoria, y al final nos llevamos 7, ¿no?, de 9, que bueno, yo creo que es lo ideal en cada pecha FIFA, no podemos acostumbrarnos a que cada partido de visita, lo normal es que ganemos siempre y goleamos, ya viste cómo son todos los partidos en todas partes del mundo, y la eliminatoria a veces hasta jugando mal se tiene que ganar, y el día de hoy el equipo quería sacarse esas pintas del partido pasado, que por culpa de nosotros los jugadores, no, el cuerpo técnico no se hizo un buen juego, el día de hoy creo que tuvimos nuestras ocasiones, a veces el gol es caprichoso, ¿no?, cuando no quiere entrar uno lo vive con angustia, pero se nos recompensó con ese penal que había que ganarlo como fuera. Consideras que hubo mejorías, Raúl, pero marcas gol, valió la pena el esfuerzo, hoy se tenía que ganar como fuera, Raúl, ¿cierto? Sí, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el estar aquí, el competir de esta manera, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que Panamá iba a venir a complicarnos, al final logramos el resultado, que era lo que queríamos, tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar más finos en el último toque, yo en lo personal hoy tuve unas cuantas oportunidades, en una me salvó el fuera de lugar, pero bueno, así es el fútbol, a veces es así y como sea tenemos que ganar. Más allá de la contundencia que tú mencionas, Gracias, con el profesor Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, profe, el análisis de este partido. Creo que tuvimos mucha interesa para ir a buscarlo, me gustó más el segundo que el primero, ellos tuvieron alguna situación ahí de pelota parada, algún remate de media distancia en el primer tiempo, en el segundo tiempo casi no llegaron, y a nosotros nos sigue faltando contundencia, es decir, muchos desbordes por fuera, muchas pelotas metidas al área, con desborde, y siempre nos falta el hecho de poder empujarlo, pero creo que tuvimos finalmente un premio a la insistencia. Profe, ¿qué corrigió al medio tiempo? Porque da la impresión de que en el primer tiempo el equipo no tenía intensidad en la recuperación de la pelota, los volantes de ellos jugaban muy sueltos, ¿qué corrigió Gerardo Martino al medio tiempo? No, fundamentalmente eso, lo que habíamos hablado, ir con más intensidad, dividir cada pelota que ellos trataban de salir jugando, cuando hay un equipo que tiene una propuesta tan clara de salir jugando, la presión, digamos, a una carrera de tres cuartos no alcanza, hay que ir con mucha intensidad, para tratar de quitar, para tratar de dividir, o para provocar que la pelota del rival la juegue larga. Tuvieron algunas salidas, yo creo que en el primer tiempo fallamos mucho más en la concepción del juego, y sobre todo en decidir mejor. Por el lado derecho encontramos muchas pelotas a la espalda de los volantes, como para girarnos, algunas otras que quitamos en tres cuartos en la salida de ellos, y siempre equivocamos el camino en esa situación.